Hola a todos como están mi nombre es Flavio y bienvenidos a Misterios y Enigmas Perú. Tarma, tierra milenaria y cuna de los Tarumas, ubicado en el departamento de Jonín en Perú, llamada también la Perla de los Andes, en virtud a su clima primaveral, a la abundancia de sus flores y la hermosura de sus paisajes. Los Tarumas fueron una tribu que habitó las tierras armeñas en la antigüedad. Desde los primeros años de su formación hicieron santuarios rupestres como Pintish Machay en Huaricolca y también los santuarios del intermedio temprano en Ancashmarca donde los Tarumas realizaban deformaciones y trepanaciones cráneanas al igual que la cultura Paracas. Tuvieron un gran apogeo político, militar, cultural y religioso al punto de construir grandes ciudades amuralladas pero lamentablemente en el año de 1470 fueron invadidos por los incas pasando a formar parte del Tahuantizuyo durante el gobierno del inca Pachacútec y es aquí donde comienza la leyenda de Huagapo, la gruta que llora. En los alrededores del pueblo de Palcamayo, 33.5 kilómetros de la ciudad de Tarma y a una altitud de 3.250 metros sobre el nivel del mar, se encuentran una de las grutas más profundas de latinoamérica, Huagapo. Procede de dos voces quechuas, huaga que significa lágrimas o llorar y Apu que significa señor principal, término también adjudicado a las montañas y cerros según la cosmovisión andina. Tiene aproximadamente 2.000 metros de profundidad, entrar ahí es encontrar una absoluta oscuridad. Se cuenta que al llegar a los 200 metros, al momento de cerrar los ojos y al permanecer en profundo silencio, se pueden escuchar susurros, mujeres llorando desconsoladamente, pasos de personas acercándose que dan a sentir que en cualquier momento van a estar al lado tuyo. Muy pocas son las personas que toman el valor de adentrarse a la profundidad de la gruta. Pero ¿Cómo se origina esta leyenda? Es necesario recurrir a los textos, a las tradiciones orales que recogen las historias de los ancestros tarmeños, los tarumas. En el libro leyendas y cuentos tarmeños del célebre narrador-poeta de folclor local Pedro Macassi encontramos la historia de Huagapo y dice así. Cuenta una antigua leyenda, en sus inicios de su gobierno el inca Pachacute contaba con un prestigioso ejército. Un día ordenó conquistar parte del Chinchazuyo, donde habían pueblos que no pertenecían aún al imperio incaico. Kappa Kyupanqui, hermano del Inca, fue el encargado de dirigirse con su ejército al norte del país a cumplir dicha orden. En su paso se encontraba la gran cultura de los Taramas, pueblo guerrero conocido por sus hazañas bélicas en la zona central. Maita Puma, gobernante de los Taramas y bravo jefe, toma la decisión de marchar con su ejército y familiares a la fortaleza de Chogemarca, para ofrecer allí resistencia a los invasores, porque las murallas de Tarmatambo no eran adecuadas para enfrentar a los busqueños. Un día llegaron a la entrada de una gruta, o llamada Guagapo, y entraron. Allí escucharon con devoción al sacerdote que dirigía los ritos sagrados de su religión y una oración por la victoria. Después uno a uno recibieron como ofrenda de la tierra suya una porción de agua fresca y cristalina en sus cabezas, partidas de una vasija por las hermosas ñustas tarmeñas. Otros mensajeros anunciaban la proximidad del enemigo, salen presurosos de la gruta y se dirigen a la fortaleza de Chogemarca. Poco después hace su aparición el ejército de Kapak Yupanqui en las colinas próximas y avanzan dando laridos escalofriantes, erizadas de macanas, porras y lanzas. Los taramas a su vez también se preparaban para la lucha. Fue entonces que se dio el grandioso choque entre ambos ejércitos en una contienda desigual, donde los cusqueños eran muchos y los tarameños eran pocos. Pero estos últimos decididos a luchar hasta el final. Maita Puma pelea como un león acorralado. Cada guerrero tarameño es un baluarde en medio del caos de hombres que matan y mueren. Rabia y agonía pintan mil muecas de rostros de unos y otros. El cuerpo del curaca está destrozado por los golpes recibidos, pero su voluntad es todavía una raíz de acero que sustenta el alma. Pero finalmente cae herido de muerte por los numerosos atacantes. Ni uno de sus hombres ha retrocedido y los soldados de Pachacútec solo han podido pasar las murallas cuando no quedó ni uno solo de los defensores de la fortaleza, conquistado a elevado costo de vidas. Ese valiente jefe de los taramas llamado Maita Puma pero muerto era el mejor ejemplo del resultado del combate. Muchos siglos han transcurrido de ese grandioso acontecimiento. En el lugar donde lucharon solo quedaron ruinas desoladas. Y en la gruta donde se quedaron las ñustas se escuchan por las noches tristes y lastimeros quejidos que se creen que provienen de las almas de las abnegadas ñustas que se quedaron y murieron allí. Esperando al valiente curaca Maita Puma y demás guerreros que nunca regresaron. Es así como comienza esta increíble y a la vez trágica leyenda. Una gruta donde podrás encontrar pinturas rupestres y a una profundidad de 300 metros un templo dedicado a Mocha, nombre con el que se designaban al dios Sol, cuya cascada exterior era considerado como sus lágrimas. Varias expediciones han tratado de entrar a lo más profundo de la gruta, siendo en 1994 lo que más lejos ha llegado, alcanzando a los increíbles 2.747 metros de profundidad y aún así se han quedado cortos. Es necesario llevar un equipo especial para poder realizar tal hazaña y llegar al corazón de la gruta. Muchos han llegado pero pocos han atrevido a entrar donde la luz no llega. ¿Tú te atreverías? .